Música Le ves, venimos a la escuela Pero ya, es la hora Esperemos Voy a tapar el sol Esperemos que a la profesión nos deje entrar Si no, le vas a tener que correr Ella viene maquillada Y le venga maquillada y ahorita les decimos por qué Le ves, alcanzamos a llegar a la clase Y se está Se está encarrando de todo Ay, se fue Le ves, ya terminamos nuestra clase Ya nos vamos a ir Y ahorita Ya nos terminamos las veces Yo pues solamente les dije Que nos habíamos metido al salón Y que ella se estaba maquillando Pero venimos así bien guapas Venimos arregladas Porque ahorita es la entrega de papeles De nuestro hermano Como vieron La semana pasada Fue la graduación O sea, la fiesta En el local y todo Y ahora va a ser la entrega formal de papeles La misa La misa también Pero como nosotros tuvimos que venir a la escuela La primer clase de la misa Pues no nos tocó Ahorita vamos Ahí nos van a estar esperando En una plazuela Pues mi mamá Mi papi Mi hermano Para irnos al local Donde va a ser la entrega de papeles Y pues como ahora no tenemos tantas cosas que hacer Por ejemplo, yo ahora pues no tuve que peinar a nadie Entonces estamos como libres Para ahora sí Este día Poderles grabar bien el video Y enseñarles Pues lo de mi hermano Su entrega de papeles Y ahorita ya vamos Nos vamos a ir al camión Así que Quédense viendo ese video Leves Llegamos a donde era la misa Y como tontas se nos olvidó Pasamos por aquí por el centro Y se nos olvidó Ay, está cerrado Queremos comprar unos globos Pero como la mayoría de las tiendas las abren hasta las 9 Pues está cerrado Ah, pero es que aunque nos hubiéramos bajado ya Está cerrado pues Miren Aquí Ahí por ahí Ahí en esa tienda Esa es una de las que íbamos a comprar Pero está cerrado Vamos a ir A otra parte a ver en donde Encontramos abiertos Esa es la tienda Pero está cerrado Y vamos a esperar hasta que abra Leves Ya encontramos globos Y compramos un pastelito chiquito Y ya vamos otra vez de regreso No hallamos al muchacho Papá mira para él Y ya está cerrado 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 Ya llegamos al local Ay, aquí está ella y ya tenía mucha calor Ella está la mano preparando la cámara para tomar el agua Aquí están los labores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya estamos aquí adentro del local donde le van a hacer la entrega de papeles a nuestro hermano Y estamos esperando a que empiece Estamos aquí todos sentados con todos los logros de mi hermano ¡Felicidades! 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 Gracias. Luque Reséndez Jesús Edmundo. Medina Collantes José Antonio. El que también se graduó, el que también se graduó. Gracias. Dale. 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 Ya me llené Esto no me lo voy a comer Esto Bueno, esto tampoco Esto Pero ya no estoy Me comí 8 platos Comí un plato y medio Hermano, ¿algo que quieres decir? No me tomes tan cerca Yo pensé que iba a decir una palabra No me tomes tan cerca Es que es un hombre De pocas palabras No, no me sale No, no me sale Ay, se le pegó un chicle Ah, se le pegó un chicle en el pantalón, que verde fue él, que oso pegajoso, que oso chicludo, jajajaja. Miren donde me terminó el chicle. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!